la nueva y flamante tercera vicepresidenta del Congreso, dice sobre las elecciones. Tal vez en otra legislatura haya consenso. Ahora no, joven. Me llama en seis meses. ¿Qué les parece? Acción popular. Por supuesto. Ahí todos son niños. Tal vez en otra legislatura haya consenso. Ahora no, no lo veo. Llame otro día, señora. Hoy día no estoy interesado. Muy bien. Siguiente, por favor. Por favor, la siguiente congresista, Elizabeth Medina. Esta señora congresista pertenece al bloque magisterial. Ella también quería ser tercera vicepresidenta. Esta es la que retira la firma, ¿no es cierto?, la semana pasada. No utilicemos los muertos para propaganda, adelanto elecciones. Se refiere a los muertos de Ayacucho. Se supone que esta señora es de izquierda. Esta es de las leales a Pedro Castillo. Tampoco quiere ni hablar. Ha dicho que eso adelante elecciones es lo que quieren los caviares. Y que ellos no están de acuerdo con el bloque magisterial. No, ni hablar. Eso lo quieren los caviares. Qué raro, ¿no? Porque Perú Libre sí lo quiere y el bloque magisterial no lo quiere. Obviamente porque el bloque magisterial no tiene inscripción partidaria. En un adelanto de elecciones no tienen nada que hacer. El partido que estaba tratando de formar Pedro Castillo no ha logrado pues las firmas necesarias. Está el kit comprado. Pueden buscar en el registro de organizaciones políticas. Ahí está. Pero no. ¿Saben qué, muchachos? Hasta el dos mil veintiséis se volvieron todos locos. Ambas, ¿no es cierto? Una ganó y la otra candidateó para ser miembro de la mesa directiva. La diferencia es que Elizabeth Medina sacó nueve votos. Los de su bancada. Entonces así están las cosas pues en el Congreso. Sin embargo, de nuevo, una luz de esperanza. APP. ¿Qué puso ayer APP en su Twitter? APP votó a favor del adelanto de elecciones dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro sin condiciones. Eso lo puso ayer. APP no presentó ninguna reconsideración, ni ha retirado su firma de ningún proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones. Disculpen muchachos. Eh en la comisión de constitución el señor Sahuana y la señora Lady Camones votaron a favor de que se archivara el proyecto porque el artículo setenta y ocho decía que ya lo habían visto en el pleno y había se archivado entonces no se podía volver a ver el proyecto que manda el ejecutivo. Así que los miembros de la bancada de APP no quieren adelanto elecciones pero César Acuña y Echar Acuña por supuesto que quieren. ¿Quiénes quieren adelanto elecciones? Si hacen el mapa político. Fuerza Popular con disidencias. APP y Perú Libre. ¿Qué tienen este en común estos tres partidos que tienen cúpula partidaria? ¿Qué hace política? ¿Qué hace política? ¿Qué es la política? No. 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 Gracias.